Oye, esa bachata me acuerdo de allá al sitio, cuando yo me dejaba y llamaba por esos lugares. ¡Oh, fresco, mi Juana! ¿Y dónde está el hombre? ¿A dónde está el hombre mío que no llega? ¡Francisquita! ¡Un lingo de dentro! ¡Voy ahora! ¿Y dónde diablos que está el hombre? Oye, lo boceando como un jarro en la boca. Oye, aquí regal tu caballeta. ¡Deme, Francisquita! Francisquita, te traigo una mala noticia. ¿Y esas caras que tú tienes? ¿Qué es lo que te pasa? ¡Francisquita, me votaron de trabajo! ¿Tú sabes que yo estaba trabajando en la puta de Catalina? ¡Punta de Catalina no, Chulingo! ¡Punta de Catalina! Sea como sea, Francisquita, la puntica entera. No me desbloquees, que se me olvide el argumento que te voy a decir. ¡Francisquita, tú sabes que yo estaba trabajando en la puta de Catalina! ¡Y no me equivoques! Entonces, el nuevo gobierno, Luis Abinadero, arrasó con todo. Arrasó con todo y el primero que se llevaban fue a mí. Me votaron. No valió, no valió currículo. Entonces, tenemos que tomar medidas drásticas en la casa. ¿Tú sabes lo que es medidas drásticas, verdad? No sé qué medidas drásticas, pero suena bonito. Suena bonito en el argumento, ¿entiendes? En la conversación. Entonces, tenemos que tomar las medidas drásticas. Tú vas a tener que aprender a cocinar. Pa' que votemos a la cocinera. Bueno, chulingo, pues tú vas a tener que aprender a hacer el amor. Pa' que votemos al chofer. Mira, muchachos, riachos. No me vuelvas a decir una cosa así.